Bueno, pues seguimos cogiendo aceitunas. Yo voy aquí montado, pegando palos, y mira lo que ha caído aquí. Esto es un gusano, es una oruga de una esfinge calavera. Es de las palomitas o de las mariposas, una mariposa nocturna, que es quizá la más grande de Europa, y se caracteriza porque tiene como una calavera en el toras. Mira qué bonita es los colores que tiene. Yo voy siempre pendiente de lo que pueda caer, y pues intento sacarlo. Esta se alimenta de brotes de olivo, ¿vale? Este olivo ya está cogido, es frondoso, y aquí la vamos a dejar. Vamos a ponerla aquí mismo. Cuando llegue la hora que haya tenido el tamaño... Ahí. Cuando tenga, esté bastante madura, tenga el tamaño ya óptimo, que ya mismo será, pues se tira al suelo, o se cae, o se baja al suelo, y se entierra. Ahora, que lo veo difícil porque este año está la lluvia muy complicada y el suelo está muy duro. Pero bueno, yo creo que terminará su ciclo. ¿Vale? Se entierra, se hace un capullo o una crisálida, y a los tres o cuatro meses, al principio de primavera, pues nacerá, o se emergerá de la tierra la polilla, o la mariposa nocturna. Bueno, pues espero que os haya gustado la oruga de finje calavera. Un saludo.